¿Qué voy a la vez? Bienvenidos a mi primer vlog. Es 12 de octubre, son las 10.56. En este vlog se va a tratar de las grabaciones de con mi compa Ferro Films, para que estén pendientes de lo que se viene. Nomás dejen meter un shower, me rasurro y todo, para verme en placozo. ¿Qué voy a la plaza? Ya me rasuré, ya me bañé y todo. Pues este todo no es el outfit que voy a usar para el video, pero ahorita pues vamos a irnos a echar algo de comer, ¿por qué no hemos comido? Porque ahorita llegó mi compacheto, ahorita pues tengo que ir por mi quedante y todo, pues tenemos que ir por trocas, lavar trocas, te va a faltar muchas cosas, pero pues esto es mi siempre va. Yo de plaza, ya regresé. Fue comer una hamburguesita, ¿y qué ando con mi babe? hola di hola al vlog hola estoy un poco nervioso no hago vlogs nada pero pues ya los vemos ahorita les enseño un poquito las trocas como van a quedar listos fue hola plebs estamos aquí ya estamos aquí en el ranchito nada mas estamos esperando unas troquitas lo andamos esperando a mi compa Ferro ahí andan los plebs a gusto gpi ah para que andamos estamos esperando a Ferro vamos a ver una bronquia en un ranchito que no nos dejaron así que nos acercamos a otro aquí cerquita ahí te voy y pues vamos a ver de una vez esto es un vlog casi no he grabado porque yo estaba bien ocupado lavando las trocas y así porque prestaron las 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 Un saludo para el vlog ¿Qué pasa? ¿Te compras Alex? ¿Qué rollo? ¿Qué? ¿Está bien, Kevin? ¿Ale, crees que me dejen ponerlo? ¿Dónde? ¿Crees que me dejen? No, mucho rollo ¿Ale, crees que me dejen? ¿Cómo saben que conmigo cuenta? It was at this moment that he knew He fucked up Raíces de rancho De la mera sierra de Badiaguato Pistola en el cinto Mi mirama se picaron por un lado Disfrutó la vida Que el dinero que hicimos para gastarlo Hay buenas y malas Pero a lo que vengan nos acomodamos Ya son varios años Pero por la sombrita nos navegamos Entre menos hombres Hay más chance de que nos saque caldo De pocas palabras Elejante o más sonable Con la mano De golpe sombrero Este estilo cada vez Son más escasos ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál la mía? ¿O la dirección? ¿Cuál es el pato? ¿No se dice? ¿O? ¿Alguien de él va a ir? ¿Manda? ¿Qué? Ah pues ya te lo dijo el que? ¿No? ¿Está en cuatro? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Tú llevaron? ¿Tú llevaron? ¿Me llevaron? ¿Quién es? ¿Cuántos? ¿Tú has visto acá? ¡Qué bonito! Aquí estoy con mi outfit con las burbary ¡Show el outfit! ¡Show el outfit! Oh! ¡Oh! ¡Muy un poco! ¡Deja la toma! ¿Qué? 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 ¡Ay, J! ¡Ay, J! ¡Tengo mi cámara! No, por el que hay ¿Qué? Ahorita que estamos ¡Ahorita que estamos back to scenes! ¡Ey! ¡Cálmese, no! ¡Cálmese, pa! ¡Cálmese, cálmese, cálmese! Ahorita que empezar a grabar ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Está bien? Salud, mire, para el vlog ¡Qué rollo! ¿Vamos con las? ¡Mamawiskis! ¡La troca de mi amano que manda! ¡Miren nomás, qué bello! ¡Ah! Salud, mirenlo, para el vlog Saludazos A ver Si estuvieramos así como Esta, que tuvieran más pegadas ¿Me entiendes? Porque así separado y no sé ¿Cuál es? Es que, ¿sabes qué? Se me figura Que la tonda está muy separada Sí, wey No está del mismo nivel donde está la Raptor Por eso yo te digo que estén más pegadas La blanca y la blanca Y luego esta ya también la hacemos es para acá No, es que... No, es que... No, es que... Es que lo estamos viendo de un ángulo, wey Vaya Es aquí, miren Digo que ahí se ve chida Póngansele, ándale, ándale ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿No estás haciendo eso? Perdón Me voy a... Me voy a... Me voy a... Me voy a decir... Me voy a decir... Me voy a decir malas palabras Sí, porque tu mano hace strike Me voy a decir... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es chula? ¿Estás nervioso? Sí ¿De 1 al 10 cuánto? Sí, 10 ¿10? ¿20? Sí, 20 ¿Usted bajó? ¿Qué andamos instalando tú? No te cargas, no te cargas Andamos, vamos Bueno Yo ando tranquilo tratando de calmar mis nervios ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me hizo mi dobucho No, así está la cámara A ver, a ver Sí, le queda de otro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la cámara? La cámara fue... La cámara fue... La cámara fue tan.. Esa que la cámara fue tan.. ¿Qué es la cámara? ¿Qué pasó? A ver... Ay, una pequeña persona en la cámara ¿Verdad? ¿Se les da la cámara? a las cámaras de mi compañero aquí sus amigos de Marquiménez se nos han adelantado a mi compañero Lanzo y dice los hombros ¡Haz ruidos! ¡Tres altos! ¡Tres altos! Con el ex sombrero hay la lena saleta con el ex sombrero el destino cada vez no es caldo Pero no se han corrido porque en vez de mal en vez de a un amigo Ocho le dicen rinco y a golos de dinero ¿Qué oler plebes? hoy acabamos con las grabaciones le hemos hecho la cabeza Esa es la neta. ¿Van cómo batallan? ¿Sí grabaste? Si estuviste grabando, ya les enseño a los homeninos cómo estuve batallando. ¿Sí salía cuando estaba batallando? No. ¿No? No, no, me regalo que sí es lo bueno. No, pero de todo modo, porque se sabe que sí se batalla o está grabando en vivo. Nada, pero bien recomendado con mi compa Fierro. Si les dejas el stick around o el Facebook, ¿y su número? ¿Y esa colada? ¿Qué es allí? ¿Cuál colada, güey? Está igual. ¿Cómo te sientes de 1 a 10? 10. ¿Tú? Personalmente, él se siente como mierda. ¡No! 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 Un año despues todo el esfuerzo que hizo se le recompensó! ¡Ahora ya le salen más tocadas! ¡Y todo el es Mauricio ya le salen mas tocadas y todo! ¡Y todo! Quiero decir que estoy muy orgullo de miarró incidence y de quien él ha convertido y por mas que lo que te espera! Adiós! ¡Gracias!